Hola, feliz apocalipsis. Creo que literalmente esta es la peor hora del día para grabar nada porque no tengo luces artificiales y no hay luz del sol, pero bueno. Bueno, yo procrastinando hacer este vídeo semanas. Quiero hacer algo artísticamente productivo en toda esta cuarentena, así que esta es parecida la mejor opción. Siento que a todo el mundo, desde que nace, se le vende, se le inculca un poco la idea de que tiene que haber un sentido en la vida, ¿sabes? De que todo tiene que ocurrir por una razón. Se nos viene dado desde que somos muy pequeños cuando se refiere a algo como la religión. A mí, por ejemplo, me bautizaron. Entonces, siempre he visualizado el mundo con esta estructura lógica que te aporta el cristianismo. Venimos de esto, por esto y para esto. Y cuando no, siempre tenemos toda la cinematografía y las series que vemos desde enanos para que nos inculquen este concepto. En mi caso, yo creo que quien más me dio esto fue como conocí a vuestra madre. Porque siempre tenían como esta fe innata en el universo. Ted siempre veía como que el universo iba a ser quien al final diera un sentido a las cosas y por qué tarda nueve putas temporadas en encontrar a la madre. Pero incluso cuando no es en una de estas dos opciones, siempre socialmente esta idea se nos inculca a nosotros mismos. Me cuesta realmente diferenciar si se nos viene inculcada como algo social o si incluso los seres humanos la tenemos nada más nacemos. Que al fin y al cabo es algo muy lógico que tengamos la necesidad de tener esta idea. Yo creo que la tenemos, yo creo que es una necesidad innata. Pero luego es que además nuestra mente se construye socialmente para que sigamos la lógica de esta idea. ¿Sabes? Nadie concibe muy bien el mundo sin un sentido. Pero la vida en sí, práctica, útil, probable. ¿Sabes? Que no es un simple concepto de ideología que no podemos probar. No es lógica ni estructurada. Es un caos. Y eso nos cuesta muchísimo procesarlo en nuestras cabezas. Y creo que aquí viene un poco todas las crisis que tenemos a lo largo de nuestra vida. Esto me recuerda mucho a otro vídeo que tenía. Creo que como conocí a vuestra madre ha sido uno de los primeros exponentes en que yo tenga tan internalizada esta idea de universo. En general. Porque aunque lógicamente yo no crea en nada de eso, yo creo que yo totalmente sigo haciéndolo. Porque todos necesitamos creer en algo. Está bien, ¿sabes? A mí me gusta creer en algo. Por así decirlo. Porque al final es la cosa que mueve el mundo, en mi opinión. Pero no necesariamente lleva una lógica ni un sentido. Es solo caos en su forma más bonita. Acabo de darme cuenta de que me he traído una taza para parecernos a estas youtubers que hablan con tazas. Aquí está. Debería tener café o algo así por el estilo, pero es un zumito de piña. Pero bueno. Mamá, soy ya youtuber y esto no ha sido muy buena idea. Estoy llenándome la taza de pinta a labios, pero bueno. La cuestión es que esta necesidad de que la vida tenga un sentido nos lleva a que cuando lo buscamos lleguemos a cosas muy peligrosas. Porque es como lo que decía Nietzsche, que en alguna forma los religiosos no representaban más que nuestra debilidad humana. Que necesita que las cosas tengan un sentido y necesita creer en algo. Por así, no me parece peyorativo. Creamos en algo, ¿sabes? Como la religión. Lo que sea que te ayude a dormir por las noches. O lo difícil que te duermen por las noches. Pues me parece maravilloso. Pero el problema es cuando necesitamos tanto buscar este sentido que llegamos a hacernos daño a nosotros mismos o a los demás. Te vienen los fanatismos de estar tan seguro de una ideología sentidesca de la vida que acabas haciendo daño a personas que no creen en ello, como se ha hecho un montón a lo largo de la historia. O cuando buscas tanto el sentido en el arte que te haces daño a ti mismo. Como soy yo. Y el caso de este vídeo. La cuestión es que siento que para muchos artistas es muy fácil caer en la opción de que el arte sea este sentido. ¿Sabes? Puede que no seamos felices en nuestra vida. Puede que todo acabe mal. Y que lo que hagamos no valga nada. Pero por lo menos cuando muramos habrá una contribución que hayamos hecho al mundo del arte. Y eso es todo lo que vale el arte, ¿sabes? Como especie de forma independiente de lo bueno y malo del mundo. Es arte, ¿sabes? Aparte de todo. Y eso es todo lo que importa. Y lo malo de caer en ese agujero yo creo que tiene muchas cosas malas. Sobre todo para mí viene de un poco de... Incluso cuando era más pequeña. Para mí siempre, cuando me he hecho daño, en ningún sentido, he tenido que buscarle una utilidad a este dolor. A lo mejor hacía abdominales y me dolía la barriga. Pensaba, me duele esto, qué mierda. Por lo menos podía buscar un uso. Decía, vale, me duele. Pero estoy haciendo abdominales. Hacía muy pocos abdominales de pequeña. Pero la cosa es que este dolor tiene un sentido. Puede estar más fuerte. Así que me duele para mejorar mi forma física. Lo que a mí siempre me ha roto, me ha descuadrado, es el dolor inútil. Mi caerme y rascarme la rodilla me deja muy fuera de lugar. Que no sé qué utilidad tiene este dolor. No entiendo por qué me tiene que doler la rodilla si me he caído. Desde pequeña me he descuadrado mucho porque decía, no, no, ¿por qué? No. Creo que hay BN que sirve desde muy pequeña. La idea de aplicar el dolor al arte. En el sentido de que de alguna forma, creo que esto nos ha pasado a mucha gente que ha vivido momentos malos en la vida y etapas chungas. De alguna forma para mí siempre he tenido una idea en la cabeza de que todo lo malo que he vivido servirá para que haga cosas artísticas. Escriba cosas, componga cosas que sean tan buenas que harán que todo el dolor que he vivido merezca la pena. Eso, uff, eso es muy peligroso. Para empezar porque creo que cuando haces cosas, cuando escribes y cantas y compones y realmente aplicas ese dolor a algo práctico, está bien. Tal vez te sirve para tener un objetivo y pensar que las cosas que te han hecho daño realmente sirven para algo. Pero el problema es cuando no eres capaz, ¿sabes? Creo que todo artista tiene un momento de bloqueo en el que no es capaz de hacer ni escribir ni componer nada. Y esos son los peores momentos del mundo porque te sientes muy inútil y la única cosa que se supone que sabías hacer. Si encima has aplicado toda tu vida la lógica de que todo lo que me ha dolido merece la pena por esto, cuando no puedes hacer esto, de repente la teoría del dolor útil se va a la mierda. Y es como, o sea que he sufrido para nada. Y claro, llegar a esto es una conclusión muy jodida. Sobre todo cuando eres una persona que tiende muchísimo al autosabotaje como soy yo. Si pongo al final de mi meta que todo este dolor sirva para que haga arte, es muy probable que no escriba. En años, porque mi cabeza solo quiere jugar conmigo y hacérmelo pasar mal. Entonces, la forma más fácil de tu saludarme es no escribir para que sienta que no ha valido para nada. Realmente cuesta. Pero el problema es que a veces las cosas duelen sin sentido. A veces el dolor no es útil. Muchas veces, de hecho. He empezado a preguntarle a la gente últimamente si de verdad creían en esa frase que dice lo de Es mejor haber amado y perdido que nunca haber amado en el primer lugar. Todo el mundo responde que sí. Obviamente es una frase muy típica. Pero a mí me cuesta aplicarlo en ciertos momentos de tu vida. Porque no podemos cambiar algo que nos ha pasado. Entonces todos creemos que esa cosa nos ha ayudado a ser mejores. Pero la verdad es que hay cosas que no nos han ayudado a ser mejores. Hay cosas que solo nos han arruinado un poco. Hay cosas en nuestra vida que solo han servido para hacernos daño. Y es una mierda, pero eso sí. No todo tiene un lado bueno. No todo tiene una ventaja que nos ha aportado. Y esto hay que aceptarlo minoritariamente, ¿sabes? Porque no hay que tampoco torturarse con ello. Pero hay que aceptarlo hasta el punto en el que no te frustres. Es cuando no eres capaz de sacar nada bueno de algo malo. Que hay cosas malas que ocurren sin más. Es una mierda. Pero sinceramente yo no podía mirar a una papa a la que han violado los ojos y decirle que va a sacar algo bueno de su vida recibe. Y de ahí parte todo lo demás. Una de mis series favoritas ha terminado, que es Paul Jack. Y uff, qué duro. Qué duro ha sido verlo terminar y verlo. Pero último capítulo, Dios mío. Uff, no he sufrido más en mi vida. Y creo que uno de los personajes con los que siempre me he identificado más es Diane. Y algo que me mató mucho de Diane es cuando empieza a escribir su libro que está basado en las experiencias de su vida y empieza a sentirse muy frustrada porque es incapaz de hablar de las cosas malas que le han pasado. Es incapaz de hablar de los traumas de su depresión. Está muy estancada y se siente fatal. Porque siente que entonces, igual que yo, sentía que todo este dolor servía para que alguna vez escribiera sobre ello. Hice la sentir mejor a muchísimas niñas que han pasado por lo mismo. Y de repente cuando no es capaz de hacerlo, siente como que no ha servido para nada. Hice una frase que me mata que dice, podría haber sido feliz todo este tiempo y haber escrito novedas sobre detectives. Y es como, uff. Hace pensar eso, ¿no? Podría haber sido feliz toda mi infancia y escribir mierdas. O no escribir. Y es verdad. Es completamente verdad. Pero al menos llega un punto muy bonito en el que acepta que puede escribir algo más mierdoso, que no tenga que ver con todo el dolor que ha vivido y ser feliz así. Pero, bitch, no estoy ahí. No creo que vaya a estar ahí por mucho tiempo. Yo sigo queriendo que todo el dolor tenga algún sentido artístico. Que pueda usarlo en algo luego, ¿sabes? Pero estaría bien llegar algún día a lo de Diane. Claro, cuando estás en este punto no te gusta la idea de llegar ahí. Porque no te gusta la idea de que al final acabas escribiendo algo superficial y tonto. Pero, sinceramente, ella es feliz al final. Ok, creo que es flipante. Para mí, que no es flipante. Tengo mostrado en la cama todas las mañanas, ya es flipante. Pero bueno, que Diane pueda llegar a ser feliz es increíble. Llega a pensar que a veces no es tan importante aprovechar el dolor que tuviste para hacer arte, sino hacer el arte que te haga feliz. Pero bueno, qué cursi. Un segundo. ¿Me habéis dicho algo? También todo esto marca una cosa de que a mí me ha costado mucho en mi vida pensar que no voy a ser Baby Bowie. Esto suena muy ridículo. Obviamente no voy a ser Baby Bowie. Es maravilloso y yo nunca llegaré a estar ahí. Pero lo que quiero decir es que siento que en mi vida siempre he tenido el estándar de que tengo que ser una de las personas más increíbles que ha habido en este mundo, de los cinco tops de la humanidad y que el universo me conozca o mi vida no habrá tenido ningún sentido. Que esto es horrible. Creo que es un estándar demasiado alto para ponerse absolutamente a nadie. Y no sé, he estado trabajando mucho últimamente, hacerme pensar que puedo no llegar a hacerlo. Lo siento, vlog de Ali. Dice mamá que si quieres un poco de los suyos completos. Por favor. Yes. Gracias. En fin, se puede que no llegue a hacer cosas increíbles y eso también está bien. Pero no, sí, sí, o no tampoco soy de esta raya. Dolfines. Creo que si realmente este vídeo tiene alguna conclusión es hacer arte porque lo disfrutas. No hagas el arte para que lo que te ha dolido merezca la pena. O sea, saca cosas buenas de lo que te ha dolido, sin duda, pero no te hurgues en la herida como para que tenga un sentido. Porque la mitad de las veces no lo va a tener y hay que aceptarlo mínimamente. Lo más seguro es que la vida no tiene sentido, pero que saquemos cosas buenas de algo sin sentido es lo mejor que podamos esperar. También hay que aprender que la vida no es conclusoria. Creo que el cine no se ha metido demasiada hostia en la cabeza de que las cosas son conclusoria. Si no lo son, probablemente nunca tengas ese momento en el que veas a alguien que te ha caído mal, fracasar, ni llegues al punto en el que digas, oh, ya está, ya he conseguido lo que necesitaba para ser feliz. Porque las cosas no funcionan así, ¿sabes? Pero no hay que verlo como la idea de que nunca seremos completamente satisfechos. Hay que verlo más como la idea de Bojack, en el que siempre decía que en las sitcoms nadie podía estar feliz. Porque si la gente estaba feliz entonces el show se acababa. Nadie puede estar feliz porque tiene que haber más show. Es la forma de verlo, ¿no? Digan que realmente estemos felices y completos. Estaremos muertos. Y nadie quiere estar muertos. Y creo que nadie quiere morir. A ver, todo el mundo quiere morir. Pero nadie quiere morir. Ya me entendéis. En fin. Creo que también hay que aceptar que a veces esto arranca en la vida, no son nada con los odios. Me han gustado mucho. No hay punto inicial. Espero que este run os haya gustado. Nos vemos si hago otro vlog durante la cuarentena. Un beso. Pero no es muy grande.